Hola, bienvenidos al café picante número 220. El monstruo, no hay otra manera de llamarlo, Diego Molano, ministro de guerra. Los niños se convierten en máquinas de guerra y por eso hay que bombardearlos. Editorial. Bueno, Godofredo cínico Caspa tiene un hermano, un medio hermano, se llama Gabriel Jaimes, es fiscal y ahora Godofredo lo califica de el libertador del Mesías. Cambio extremo, la policía se reforma completamente, pasa del color verde al azul, eso es todo. Crónica de Chichi Marenco, la versión de la propia policía con Mario Cuadrante e Iris, nuestra niña que hace las artesanías, les propone pintar un aguacate. Anita, ¿qué más hay? Hola, también les tenemos un comentario sobre Uribe, su relación con la justicia y cómo nos deja al país. Y un avance de la película del año, ganadora del premio Calla, El olvido Queserí. Y Camila Estefanía está de conmemoración de un año de pandemia. Pero antes, titulares. La monstruosidad del ministro de guerra Molano de calificar a los niños del Guaviare como máquinas de guerra viola todos los derechos. El delito de ser niño. Editorial. Con la propuesta de la fiscalía de archivar su proceso, poco a poco Uribe cierra su labor de destruir la justicia. Columna de Ana María Arango. Godofredo cínico Caspa califica a su medio hermano, el fiscal Gabriel Jaimes como el Antipilatos, el liberador del Mesías. Iván Duque prepara nuevo formato, dejará atrás su reality e iniciará el Desafío Inepto 2021. En exclusiva, avances del premiado éxito cinematográfico El olvido Queserí. Cambio extremo. En lugar de reforma de fondo, la policía cambiará uniforme de verde a azul. Mario Cuadrante de azul globaliza sus ingresos. Iris nos enseña cómo se pinta un aguacate de azul. Salud Hernández Fresa, también ve todo blue con Néstor Morales. Más allá de cuántos fueron los niños asesinados en un bombardeo a un campamento de las criminales disidencias, las declaraciones de Molano, ministro de guerra, son torpes, malvadas, malsanas, ignorantes y justificadoras de un accionar demencial por fuera de los derechos humanos. Se ha tratado de bombardeos sin tener información de presencia infantil ni inteligencia, importando eso que llaman resultados bajas, positivos, siguiendo la doctrina de exterminio sin averiguar quién está abajo. Lo que ha quedado en evidencia es el talante de la ilegalidad del pensamiento del estamento militar y de ese bárbaro ministro que justifica y aprueba la violación del derecho internacional humanitario en materia de niños. El ministro de guerra, Molano, llama máquinas de guerra a los niños víctimas y reclutados a la fuerza. Ya no son personas, son objetos, cosas. De esa manera se les deshumaniza. Ya no tienen derechos humanos, se les puede destruir. Nada más cercano al fascismo. Maldad, imbecilidad o las dos cosas. Molano dice que los niños reclutados a la fuerza dejan de ser víctimas cuando cometen delitos, se convierten en criminales. Es como decir que dejan de ser niños y se les puede y debe bombardear. Infame. Son doblemente víctimas. Así sean varios o un solo niño asesinado por el bombardeo militar en el Guaviare, el ministro Molano, con una monstruosidad inconcebible, los llama máquinas de guerra, y dice que siguieron todos los protocolos para matarlos. Dice que esa acción fue legítima. Desconoce que los pequeños asesinados también fueron víctimas del criminal reclutamiento forzado de las disidencias. Y para completar su discurso de sangre infantil, Molano avanza aún más en el horror cuando de nuevo justifica los asesinatos de niños, alegando que varios comandantes guerrilleros fueron reclutados o entraron a la guerrilla siendo niños. Como quien dice que mejor hubiera sido matarlos a los 12 años, de tal modo que asesinarlos hoy está bien y es prácticamente un deber eliminarlos antes de que crezcan. Molano es un verdadero monstruo. No hay protocolo válido para despedazar niños. Menos cuando no se cumple el principal, comillas, plena certeza de que se cumple el principio de distinción y de proporcionalidad. Molano justifica violaciones al DIH que establece que los niños gozan de estatus de especial protección. Desconoce el estatuto de Roma y avala crímenes de guerra. Matar niños en bombardeos indiscriminados, acción ahora reiterada, el gobierno es una variable de los falsos positivos. Después de la masacre de menores hace dos años, siguen porque les parece legítimo y el ministro de guerra Diego Molano entre 2009 y 2011 fue director del Instituto Colombiano del Bienestar Familiar, el del bienestar de los niños. Lo que piensa, lo que permite, lo que hace y manda a ser el ministro es de una monstruosidad inconcebible. Es propio de un demonio. ¿Cómo una persona con un evidente desequilibrio ético y una perversión conceptual de tal tamaño puede ser un alto funcionario y el que se ocupa de las armas de un país? Y es claro que Molano no actúa solo, sino con el visto bueno de Duque y es parte fundamental de las políticas uribistas del discurso contra el terrorismo, que considera terroristas comunistas a los niños, a la oposición, al disenso. Ya sus copartidarios y el gobierno mismo salieron a defenderlo. Cuando el otro ya no es considerado ser humano, cualquier barbaridad es justificable. Y más cuando el que no es humano es un niño. ¿Será que no estaban recogiendo café? Ah, cierto. Son o eran niños pobres, campesinos, de los mismos niños entre 6 y 11 meses que presentan desnutrición y que son el 60% de los bebés colombianos, hambreados. Después de la masacre de menores de hace dos años, pues no aprenden, no quieren aprender o les parece legítimo. Ya dijeron que ese tipo de bombardeos tan rentables van a continuar. Seguramente porque matar niños es una medida preventiva antes de que esas máquinas de guerra se vuelvan comandantes. Y si a todo esto se agrega que quien investiga es la fiscalía, la misma que archiva los procesos de Uribe, pues nada muy justo se puede esperar. Una sociedad fragmentada no puede avanzar para ningún lado. Cuando una comunidad no se pone de acuerdo en los mínimos tolerables en los que considera el bien y el mal, la convivencia se vuelve imposible. Por eso la justicia es el alma de cualquier organización humana. Sin justicia no nos queda más que la ley del más fuerte, el más poderoso o el más violento. Por eso son tan serias las acusaciones de una justicia mancillada, de entes serviles a algún sector y de jueces comprados o vendidos. Porque hacen que la convivencia y por supuesto el progreso de este país sean inviables. Cuando ninguno de los equipos respeta al árbitro, el partido no vale la pena. Y eso es lo que le está pasando a Colombia. Uribe logró que la gente deje de creerle a la justicia. Acabó con la legitimidad de las instituciones. En su gobierno no solo se chuzaron magistrados de la Corte Suprema de Justicia para desprestigiarla justo cuando investigaba el proceso de la parapolítica, sino que además siendo senador acusó a la Corte Constitucional de ser servil al gobierno de Santos cuando debía decidir sobre las objeciones al proceso de paz. Y esta campaña mediática y populista se desarrolló mientras poco a poco, durante las últimas dos décadas, movía sus fichas para poner en las cortes magistrados amigos de su proyecto político y así poderles doblar el brazo a la hora de tomar alguna decisión. Y esos son las altas cortes. Imagínense lo que pasa con los jueces. Hoy estamos ante un nuevo escenario de ese proceso de destrucción de los cimientos de la sociedad colombiana. Al lograr poner la fiscalía de su lado, Uribe logró acabar también con la credibilidad de esa institución. ¿Entre los ciudadanos menos enterados? Porque leen esa solicitud de preclusión en su contra como una ratificación de la inoperancia de la Corte Suprema de Justicia. Porque lo que hace esto es negar los hallazgos que ya había hecho el Tribunal Superior, que había confirmado que había irregularidades, que había pagos de plata a presuntos testigos, conversaciones telefónicas, presiones en las cárceles y además ya había descubierto pruebas que demostraban que Uribe daba las órdenes a quienes actuaban en su nombre para persuadir esos testigos de declarar en contra del senador Iván Cepeda. Es decir, la Corte Suprema de Justicia había encontrado que se cometieron delitos y que esos fueron no solo para favorecer al expresidente, sino que él mismo estaba enterado y autorizaba o no dichas actuaciones. Pero hoy la Fiscalía niega todo eso y alega que algunos de esos presuntos delitos no existieron y que otros no son indilgables a Uribe. Así que los colombianos, todos, de un color o de otro, podemos estar seguros de que alguna de esas dos instancias relacionadas con la justicia están mintiendo. Y eso, más allá del caso Uribe, que ya es bien grave, es muy serio para el país. ¿Cómo podríamos vivir en paz cuando sabemos que no hay árbitro? ¿Que lo que es delito, si lo comete uno, es un acto patriótico si lo comete otro? ¿Que no podemos tener la tranquilidad de que todos respetamos algunas reglas mínimas de convivencia? Porque hay algunos que están por encima de la ley o que cuando son expuestos someten a la justicia entera y salen en colombia. Con la destrucción del Estado de Derecho, Uribe nos está dejando un país inviable. Café Picante Con la decisión autónoma y neutral de la Fiscalía de pedir que sea archivada la persecución política en mi contra, montada por la Corte Suprema, se consolida mi esfuerzo, mi dedicación a la patria y mi legado histórico, una justicia débil pero justa conmigo y unos entes de control cada vez más entes y bajo mi control. Que otros hayan sobornado, corrompido y armado falsos testigos para mi beneficio y para torcer los procesos, eso no es mi culpa, sino mi éxito. Es decir, un logro en cadena. Que los árbitros piten a mi favor, habla de mi juego limpio y de un barro objetivo, como diría mi vocero Carlos Antonio Vélez. La independencia de la Fiscalía de la Norma es garantía de mi democracia personal. Gracias Iván, gracias Francisco, gracias Dr. Gabriel por esa jerarquía que han tenido y que me permite hoy dar esta parte de victoria. Y digo victoria por Vicky, mi vocera en semana. Y a la juez que va a decidir si Archiva vuelve a perseguirme, le digo que mucho cuidadito, que no se vaya a poner a recoger café. Desde las recónditas regiones de la más alta ciencia jurídica, desde los confines de la gracia divina y el olor de santidad, envuelto en un ropaje de sedas y exhalando rayos de luz, surge en el firmamento con el arcángel exterminador, la figura del fiscal designado para la absolución y el lavado de culpas, el gran jurisconsulto Gabriel Jaimes, quien en histórica y magistral decisión ha mandado a archivar ese trapo de refregar que era el proceso contra el dios vivo Álvaro Uribe, urdido de manera mañosa y artera por los esbirros de la corte suprema con el vil propósito de encerrar en las mazmorras comunistas al salvador de la pacha. Gabriel Jaimes, hijo de mi sagrada mamita la fulgencia caspa, es mi hermano no solo de sangre desramada, sino de ideas. Formado por su reverencia a Alejandro Ordóñez en las turgentes aguas del misticismo, el odio, la guerra y la venganza como debe ser, en fulgurante carrera ha dado muestras de su gigantesca imparcialidad, siendo el fiel mismo de la balanza de la justicia. Otra cosa es que no sea pendejo y que se dé cuenta que debe estar al lado del poder y fallar de manera derecha. Es una galiz de la anticorrupción, un gladiador de los códigos y sobre todo un ser iluminado por los resplandores solares de su mentor Alejandro Ordóñez, quien lo adiestró y domesticó cual titío obediente en las artes de la obsecuencia que le fueron refinadas en su paso por la Sergio Arboleda. Jaime es el antipilatos, el liberador del Mesías. Nada en su decisión pasó por la subjetividad. Su objetivo era claro, asear al eterno. Haberlo puesto al frente de lo del salvador ha sido el mayor cabezazo del fiscal Barbosa, dictado justamente por el presunto implicado. Eso muestra la probidad e independencia del ente acusador que en buena hora asumió como abogado defensor de su alteza imperial. Fiscalía y hartas señores, he dicho. Ustedes habrán notado que en los últimos días no he dicho nada. Bueno, como siempre, pero esta vez ni una palabra, ni siquiera sobre lo de mi ministro Molano y las máquinas de guerra en los jardines infantiles. Ni he intervenido en política pro martuchis, ni he hablado de naranjas. Nada de nada. Y es porque estoy en el limbo, porque Hassan me ha pedido que cambiemos de formato. Como que toca dejar mi reality diario y ahora hacer un desafío. Estoy en esas, montado en bicicleta estática como todo lo mío, alzando pesas para salir de la obesidad, tener fuerza y poder mostrarme como un atleta en el desafío inepto 2021. Me dijeron que no hiciera cabecitas porque parece que cada vez que pienso cometo errores. Bueno, les cuento que ahí voy. Ya bajé un poquito, pero la idea es quitarme todo el peso encima. Es decir, que gobierne Uribe con los generales y yo hago régimen. Y claro, también hacemos el llamado respetuoso para que no existan figuras de la corruptela política y electoral, que traten de buscar ranuras para entrar a la justicia especial para la paz. Uberrimo Films presenta su nueva superproducción, El Olvido que Serí, una historia de amnesia y poder que narra el fatal destino del protagonista Iván Duque, condenado por incompetente a ser borrado de la memoria para olvidar los peores tiempos de Colombia. Una presidencia para olvidar, para archivar. El Olvido que Serí, comedia musical protagonizada por el guitarrista de quien no querremos recordarnos. El Olvido que Serí, galardonado en España, mejor ineptitud en los premios, calla. Estreno nacional en el canal institucional. El Olvido que Serí, una película que mejor no verla. Café picante. Finalmente he oído la voz urgente de la ciudadanía sobre una reforma radical a la policía nacional. Ahora, el uniforme será azul. Con ello se acaban abusos, complicidades indebidas, criminalidad, violación de derechos humanos, corrupción. Azul, pintado de azul, la policía cambia de color, tronco e burla. Aunque la mona se vista de seda, mona se queda. Creen que con esa pintadita van a tramar a la ciudadanía y arreglar el desastre de su imagen negativa. Parece una estupidez más. Otro absurdo gasto inoficioso en lugar de cumplir con su deber de protegernos. Pero detrás debe haber negocio, lo que sabemos, de miles y miles de millones. Uniforme azul. Si la policía maquillándose con un nuevo uniforme azul cree que con eso va a mejorar su imagen y acabar con el desprecio, el odio, el irrespeto y el miedo que le tiene la gente, se equivocan. Ratas asesinas. Les dijo a defensores de derechos humanos el exdirector de protección de la policía. Se trata de todo un general, Luis Poveda, uno de esos que deben formar a sus subalternos. De ese monstruoso tamaño es el gravísimo problema. Y la reforma de la policía es cambiarles el traje de verde a azul. Tantos años acumulados de injusticia, agresión e inseguridad no se pintan de un día para otro. Como en la película la estrategia del caracol, se puede decir, ahí tiene a su policía pintada. De otro lado, lamentamos el asesinato en el norte de Bogotá del policía Edwin Caro por parte de delincuentes venezolanos. Pero igual nos apartamos de la xenofobia que ese caso ha desatado. Café picante Oye, pues sí, Rugeles, entusiasmado con lo de la reforma de fondo a la institución. Y policía, lo del cambio de uniforme azul. Claro, sedutores, mano, vamos a quedar como los polillas ingleses, gringos, españoles. Y eso implica subir las tarifas, dolarizar la vaina. Sí, llegó la internacionalización, una policía globalizada, como dicen. Sí, Rugeles, en yenes, en euros. Ahora sí se va a poder aceptar todo tipo de moneda, claro. Hasta los bitcoin, los criptomonedas, ¿qué llaman? Sí, gatáfono y tal. ¿Igual a los heladores? Mejor, Rugeles, con eso nos podemos camuflar para las vueltas. ¿Y el billete que va a costar esa vaina? ¿Será que los propios redistribuyen para acá? No, ¿cuál importación? Eso toca es dárselo a Arturo Cayo o Mario Hernández, por elegancia y nacionalismo. Bueno, chao, Rugeles. Patrullera Castaño, vaya, compre unos aguacates palagiaco antes de que se acaben. Jue madre, ¿ahora tocará hacer chistes azules? ¡Café picante! Hola a todos, yo soy Iris y esto es Mi Arte. Hoy en Mi Arte vamos a hacer una reforma a la policía y a teñir un aguacate de azul gordo. Primero hay que pensar como policía. No vamos a cambiar la pepa del aguacate, esa es eterna, ya lleva más de 20 años adentro. Lo que cambiamos es la cáscara, porque aunque el aguacate esté podrido, solo hay que pintarlo. El azul es un color que representa la tranquilidad, la misma con la que un tombo le da bolillo al que se le atraviese. O también puede representar experiencia, experiencia en cascar a un ciudadano en un cai. Y buscamos algo que contraste con el azul, por ejemplo, un amarillo bien chillón. Según la teoría de color, esto genera más confianza en los ciudadanos, como los chalecos con los que andan. Los colombianos confiamos en que van a gastar bien la platica de nuestra seguridad, pero no reforma a fondo de la policía, que quede igual, pero con la fachada pintada. Y bueno, para teñir el aguacate, primero hay que quitarle la cáscara. ¡Ush! Esta capa está durísima, como el corazón de Molano, el ministro de defensa, bueno, el jefe de ellos, que dice que los niños campesinos son una máquina de guerra. Verde, como el patrón. Y arrugada, como los cientos de miles de millones que van para los uniformes de los policías. Y la pepa, esa pepa que está detrás de todo esto, el aguacate eterno. ¡Ay, se me unté las manos! Bueno, no tanto como estos policías. Y bueno, llegó la hora de que modele nuestro aguacate. ¡Pero qué bien modelan! Ojalá no solo fueran buenos para echar pasarela. Ahora tenemos que hacer una prueba. Según los expertos, si pintamos el aguacate por fuera, se va a convertir en una imagen confiable y profesional de los tombos. Sigue verde, biche. Azul godo por fuera y biche duque por dentro. ¿Será que mejor lo pinto de naranja? ¿Y el esmal será que sirve como un guajamoli negro? Gracias por verme aquí en mi arte, en mi intento de reforma policial, que terminó en una pintada de fachada. ¡Café picante! Hermano, en nombre del Partido Verde y de los árboles talados en la avenida 68 y en algunos parques de la ciudad, me permito leer el siguiente comunicado. Por el anunciado cambio azul del uniforme de la Policía Nacional, el Partido Verde se pronuncia de manera enérgica en contra de una determinación que considera lesiva de su color, sus intereses y sus derechos electorales, decisión que asumimos como una persecución política en contra de la gente de ambiente. La desaparición de la Policía Verde es un atentado contra el paisaje y la seguridad. Además, por razones de equidad, exigimos un esmal rosado. ¡Café picante! ¡Vamos, que yo cada día más contenta en Semana! Y más ahora que tenemos al mejor publicista del país haciéndonos una campaña linda. ¡Que nos cae como pedrada en ojo tuerto! ¡Santris! ¡Amenazando a Vicky! ¡Eso le va a aumentar la venta de Yuppie a Vilinski! ¡Pero tengo una espinita en mi corazón de bellota! ¡Quisiera encontrar en la radio el lugar perfecto! ¡Afina mis ideas falangistas! ¡A ver, a ver! ¡Caracol! ¡No! ¡A veces les da por ser liberales! ¡RCN Radio! ¡Menos! ¡La Yolanda Ruiz esa es del M19! ¡Ya sé! ¡Blue Radio! ¡Que está en sintonía con Uribe, ¿vale? ¡Con Duque! ¡Con Barbosa! ¡Con todo lo lindo de este país! Quiero trabajar al lado de Néstor Morales, a quien considero el más oportunista opinador, oportuno opinador, un hombre íntegro, dedicado al elogio del gobierno, a la defensa del ministrazo de Néstor Morales, que señala con razón a los niños como terribles máquinas de guerra, ¿vale? Néstor Morales, el pináculo de la ética, el mejor periodista de Colombia, además acompañado de un opositor que es una baba al viento, pero que está de nuestro lado, el Aurelio Sánchez es ese, un monje del móvil. ¡Ja, ja, ja, ja! Néstor, dame la oportunidad de estar voz a voz contigo, quiero una aventura blue, contigo. ¡Café picante! Me escribe Darío Acevedo del Centro de Memoria Histórica, el de la memoria acomodada a los intereses de Uribe. A ver, a ver, dice él. Estoy muy orgulloso de burlarme de las víctimas y negar que en Colombia ha habido un conflicto armado y social por más de 50 años. Eso nos permite acomodar nuestras verdades y escribir, los uribistas, la historia que nos conviene. El negacionismo es un arma probada históricamente, ¿cómo le parece mi talento? Dice él. ¡Ay! Pues mire, Acevedo, usted es otro muñeco al que pusieron a borrar los crímenes de belleza, humanidad, cometidos por sus afines. Todo en usted es parcializado, utilitario como buen perverso narcisista, usted no tiene mormo de sus maldades, le importa 5 el dolor, manipula a las víctimas, las niega, las esconde, su malignidad es inmensa. Continúa, lo que pasó hay que verlo de un solo lado, para eso me pusieron en esto, y para desmantelar, borrar y desaparecer todo el trabajo anterior. Estoy para ocultar el derecho a la verdad, para desvirtuar a la academia. Mi virtud es esconder, encubrir y sobre todo tapar. Práctica maravillosa de mis compartidarios, así soy feliz. ¡Ja, ja, ja! Mire, usted es un monstruo, señor. Se le nota a su ser malvado, ocultar las atrocidades es tanto como cometerlas. Su enfermedad mental incluye disfrazar lo ocurrido. No hay monstruosidad más grande que revictimizar, desconociendo la verdad y destruyendo derechos. Su proceso de perversidad le da placer, le da placer, típico de su depravación. Dice, yo hago convenios históricos con Fedegán, no con los mamertos, para eso me tienen y me pagan. Me gusta revelar información clasificada, con eso los míos hacen inteligencia. Mira, no me da pena demostrar mis intenciones políticas, dice él. Ah, mire, además usted es un ignorante en materia de conflicto y pone en peligro a los sobrevivientes. Enemigo de la reparación, protector de victimarios, mejor dicho, su trastorno mental es infame. Acevedo, Acevedo, usted tiene metido el demonio de Uribe en la cabeza, esa enfermedad mental, señor, es incurable. Así es. Acevedo, Acevedo. ¡Café picante! ¡Hale! Esta semana es un birthday. Un año llevamos encerrados. El balance, además de los 10 pares de pantuflas desgastados, el ahorro monumental en peluquería, el desgaste progresivo del hígado por tanta self-protection contra el COVID y 4 kilos de más que no hubo poder humano erradicado, pues esos tampoco pueden salir. Es que si este país estaba mal a comienzos del 2020, ahora sí que estamos en la inmunda. O sea, Harry tuvo que cerrar como 4 restaurantes. ¡Bomb! El bar, pues hizo ¡puf! Y aunque Klaus sacó toda su creatividad, además del megáfono, y diseñó a estos restaurantes de andamio, salir a comer esto un video. O sea, esto empieza por la bolsita esa que le dan a uno para el tapabocas. Y claro, todos nos volvimos tecnoadictos, incluso el segmento poblacional de la tecno carrilera, que se alborotó dándole a uno serenata desde las 7 de la mañana. Y a eso, súmele que WhatsApp, cuando más lo necesitábamos, no salió con que nos está espiando, así que ya no se puede usar el teléfono en el baño, porque igual, como paqué más porno con todo el que le sale a uno por Zoom. O sea, mejor dicho, este es el apocalipsis, pero de remate lento. Todo. Así que, cheers for Duke, que es el único que sale todos los días, aunque sea en televisión y sin rating, pero él ya está acostumbrado. Y por todos los demás, pues, cheers. Café picante Amadísimos hermanos, soy Monseñor Pío Rico Plata, y estoy doblemente escandalizado con Claudia López, porque de un lado dejó que unas brujas en aquelarre y medio viringas atacaran templos el pasado 8 de marzo y le metieran candela a la puerta de la iglesia de San Francisco ahí en la Jiménez. Y en lugar de compensar esas pérdidas con una apertura benéfica para nuestro emprendimiento monástico, decidió prohibir en Semana Santa las misas en nuestros templos y las procesiones, justo en plena Semana Mayor de recaudo en nuestros crowdfunding y alcancías. Esa señora ha decretado no solo el día, sino la semana sin Dios, y pretende que hagamos celebraciones por Internet sabiendo que Facebook explota y es atento. Cierto que nuestro modelo de negocio son las ovejas, pero de ahí de ponernos en potreros con los fieles, no hay derecho. En cambio, a la competencia de leal evangélica, como andan de civil y en garajes, Claudia no los controla y ellos iban a hacer su abrilala. ¿Será porque nosotros solo tenemos voto de pobreza y ellos cotizan en las urnas? ¡Café picante! Bueno, terminamos. No se olviden, si les gustó pongan la campanita, síganos, búsquenos y, sobre todo, necesitamos el apoyo financiero para poder seguir con la risa, la mamadere gallo y la crítica a lo más estúpido que se ha inventado el hombre, el poder. Aquí están nuestras ofertas de libros por 70 mil pesos cada uno, libros de hito y con editorial. Nuevos libros, otros rumbos de Alfredo Molano, nuestro amigo y fallecido gran cronista colombiano. Lo que la guerra se llevó 20 relatos sobre el conflicto recopilados por nuestra colega Olga Behar. Historia de un fracaso. ¿Por qué no funcionan los diálogos con el ELN? Víctor de Currea Lugo, escribe este libro. Víctor es un miembro del café picante. Crypto Punk de Julian Assange, los de siempre. El mundo según John Lennon. Simón Bolívar, el mundo según el libertador. 70 mil pesos cada uno, si quieren varios, pues pagan lo correspondiente. Si no quieren libros, pues no, es necesario que se los mandemos, pues mejor. Si quieren poner menos, pues pongan menos, lo que quieran. Campanita, síganos, chao, hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!